Tu tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo Tu tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimientos Todo el mundo nos separa, por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro Tú eres luz, y yo soy sol, que en la noche se fundió Tú eres mar, y yo soy robo, que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa, por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero Todo el mundo nos separa, por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero